¡Dragonautas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de la Ruta del Dragón. En este momento estamos muy emocionados porque DreamWorks y Universal acaba de revelarnos que van a sacar la tercera parte de cómo entrenar a tu dragón. Esta historia que ya llevamos disfrutándola desde hace mucho tiempo, ahora tiene una tercera parte y en esta semana nos lo soltaron de golpe. Estamos muy emocionados y ya estamos a la espera de ver esta película. Y entonces, como somos un canal dedicado 100% a los dragones, vamos a desglosar, vamos a ver, vamos a checar las imágenes, los póster y este primer tráiler que DreamWorks nos acaba de lanzar. Las primeras imágenes que nos dejaron ver nos muestran unos personajes más maduros, nos muestra un hipo y una astrid arriba de sus dragones, nos muestra un patapés o un patán que tienen armaduras como de piel de dragón, nos muestra un brutacio y una brutilda más grandes. Podemos observar también el pequeño hijo de Albóndiga, que es el Gronkul, dragón de patapés, y son imágenes bastante sencillas, no nos muestran mucho, pero nos revelan aquí la tercera parte de cómo entrenar a tu dragón. Días después nos muestran el primer póster oficial y observamos algo muy curioso, algo muy raro, que es una furia nocturna blanca. Se encuentra Chimuelo y esta furia nocturna blanca de frente y está Hipo a lo lejos, pues no tiene nada de relevante. Vemos un mundo completamente distinto al que habíamos visto y nos revelan el nombre de esta tercera película, The Hidden World, o en español como el mundo escondido, el mundo oculto, y este fue el primer póster que nos revelan. Al día siguiente, en la página oficial de DreamWorks, nos revelan cinco nuevas imágenes. En esas imágenes no vemos nada inusual, pero conocemos ya al villano de esta película. Todavía no sabemos su nombre, no sabemos qué función va a tener, pero sabemos que va a tener un nuevo dragón, nos revelan que va a haber nuevos dragones. Volvemos a ver a esta furia nocturna blanca, que al parecer va a estar en estado libre. Y son estas cinco imágenes que nos revela DreamWorks. Finalmente, hace unas horas acaban de sacar el tan esperado primer tráiler de Cómo entrenar a tu dragón 3 y aquí vamos a desglosar escena por escena, no, no tanto así, pero sí vamos a desglosar todo el tráiler, qué vamos a ver, qué nos espera y con qué vamos a contar en esta nueva película que ya estamos tan emocionados de verla. Como primera escena, tenemos esta imagen tan relevante, tan famosa, de Hippo tocando a chimuelo o domándolo y después aparece Hippo de adulto. Dice algo así como cuando yo era niño había dragones. Esto nos habla de que la película se va a basar en que Hippo ya es grande, ya es adulto y nos narra la historia de cuando era niño. Tenemos un salto de tiempo bastante grande de la segunda película a la tercera, pues tenemos un lapso de tiempo bastante grande. Recordemos que también, aparte de las películas, están las series animadas, las series de Netflix, pero en estas series también tenemos a Hippo de adolescente. Entonces, de la segunda película a las series y de las series a esta tercera película, el salto de tiempo es bastante grande. Hippo ya es adulto, tal vez ya tenga familia y nos va a contar una historia de cuando era niño. Encontramos una escena de una isla repleta de dragones. Esta convivencia humano-dragones por fin se da en la isla de Berk. Y en una siguiente escena encontramos esta furia nocturna blanca. Hippo se da cuenta de que Chimuelo no es el único furia nocturna que existe. Hay otros más, o por lo menos uno más. Astrid la llama furia luminosa. Se me hace muy curioso porque ni furia nocturna, ni furia luminosa existe en el mundo de Cómo entrenar a tu dragón, escrita por Cresida Kowe. Bueno, esta autora pues narra un mundo completamente distinto a lo que vemos en las películas. También tiene dragones completamente distintos a los que salen en las películas. Y esta furia nocturna y furia luminosa son invenciones de DreamWorks. Vemos también un nuevo sitio, un nuevo lugar donde habitan los dragones. Si son fanáticos de la serie, si han leído los libros, sabrán que cada uno de los libros aparecen nuevos lugares, el mapa se ha extendido más y más. Y entonces pues es obvio que se encuentren nuevas islas, nuevos dragones. En esta tercera película vamos a encontrar también este nuevo sitio, por eso el nombre de la película The Hidden World o El Mundo Escondido. Y encontramos un lugar completamente lleno de dragones. Posteriormente aparece el villano de la película. Dice que ha atrapado a todos los furias nocturnas de las islas. Es por eso que en la primera y en la segunda película solo Chimuelo es el único furia nocturna. Y quiere atrapar a Chimuelo. Este villano tiene un nuevo dragón. Es un dragón rojo con negro con los colmillos inferiores bastante grandes. Lo vamos a ver mucho en acción. Y después de esto se desencadena la guerra. La isla de Berk contra estos nuevos villanos que tratan de capturar a furia nocturna. Me llama mucho la atención que Hippo dice que ya no están seguros en la isla. Hay que dejarla. Entonces va a haber ahí una guerra bastante interesante. Y por último aparece la leyenda el épico final. Dreamworks y Universal da por concluida esta saga con esta tercera película. No sabemos si después hagan una nueva película o una nueva serie de Chimuelo o la familia de Hippo. Pero hasta el momento tenemos que este es el final de esta saga. Finalmente vemos las últimas escenas de Chimuelo cortejando a la furia luminosa con la ayuda de Hippo. Son escenas bastante graciosas. Son muy divertidas. Vamos a ver una película muy emocionante. muy alegre llena de chistes como la primera y la segunda pero también muy melancólicas muy tristes porque vamos a encontrar escenas no quiero espoilearles pero vamos a encontrar escenas bastante dramáticas. Después de que Dreamworks nos presenta este tráiler saca el segundo póster oficial donde vemos a Hippo adulto volando con Chimuelo encima del mar y en el reflejo del agua se aprecia a Hippo niño y una leyenda que dice la amistad de toda la vida. Esta amistad de Hippo y Chimuelo que la amamos que nos llena de alegría que nos llena de amor y ternura la vamos a seguir viendo en esta nueva película. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gustó o no les gustó este nuevo tráiler? ¿La van a ir a ver? ¿La esperan con ansias como nosotros? ¿Son fanáticos de cómo entrenar a tu dragón o son fanáticos de Chimuelo? Déjenmelo en los comentarios o en mis redes sociales. Recuerden que estoy como la ruta del dragón en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí pueden encontrarme. También me gustaría saber sus comentarios. También me gustaría saber sus preguntas. Cualquier cosa relacionada con cómo entrenar a tu dragón o con dragones estoy a sus órdenes. Hasta aquí vamos a dejar este video. Todavía faltan muchas cosas por saber. Va a haber dos trailers más. Va a haber más posters. Va a haber imágenes. Y aquí en la ruta del dragón la vamos a estar comentando. También va a haber muchos juguetes. Va a haber peluches. Va a haber libros. Va a haber curiosidades de esta nueva película. Y aquí le vamos a estar mostrando toda esta parafernalia y esta mercadotecnia de cómo entrenar a tu dragón. Dragonautas, estamos muy emocionados. Espero que ustedes también. Y seguimos seguimos comentando seguimos publicando seguimos desglosando todo lo que tenga que ver con cómo entrenar a tu dragón y con los dragones. Dragonautas, recuerden que los dragones siempre buscan nuevos horizontes. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chico. 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 Gracias por ver el video.